Cosas curiosas que no sabías ¿Te imaginas jugar a las vencidas con un oso? No suena como una buena idea, ¿verdad? Pues Antón Kostenko y sus amigos lo hicieron. Mira cómo el oso gana una vez, pero es derrotado en otras. La verdad es que si el oso quisiera, les ganaría todos juntos, ¿eh? Solo a los rusos se les ocurren estas cosas. Al mismísimo estilo de la película Wanted, James Jean es capaz de curvar sus flechas. Él explica que para lograr esto se debe colocar la flecha más arriba de lo normal y sostener el arco a 45 grados. Esto hace que la flecha haga una curva en los primeros metros y luego se enderece. Jakarta Diecast modificó este Hot Rod de Hot Wheels para hacerlo ver como un vehículo del universo de Mad Max. Prácticamente destruyó el juguete y lo volvió a armar. Agregó suspensión, nuevas llantas y muchos detalles que lo hacen ver súper realista. Observa el antes y el después. Estos son los Bi-Blocks, los primeros bloques para la construcción, hechos en su totalidad de residuos plásticos como bolsas y botellas que contaminan nuestro planeta. Son incluso más resistentes que un bloque de concreto. Si tienes acceso a una podadora de césped, no importa qué tan aburrido estés, no hagas esto. Algunas personas tienen un talento increíble para crear imágenes en Photoshop. Observa cómo Benny Productions convierte los dibujos de sus suscriptores en unas auténticas obras de arte. Ve el antes y el después de esta ave fénix. Asombroso, ¿verdad? Inspirados en la anatomía de un pangolín, esta compañía creó esta mochila, la cual se cierra y se abre como si fuera un caparazón. Remy Vicarini diseña e imprime cascos en 3D para su gatita. Desde un casco para acompañarlo a andar en bicicleta, uno de astronauta para cuando hace viajes intergalácticos y uno de caballero medieval. Te dejamos el link a su Instagram en la descripción. ¿Sabías que existe una cámara dron de vigilancia para el hogar? Ring Always Home crea un mapa en 3D de tu casa y patrulla tu hogar volando por las habitaciones autónomamente. También se puede programar para que vuele cuando se detecta un movimiento. Sus hélices no están expuestas para evitar accidentes con objetos, mascotas o personas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo dan a las ollas y sartenes este acabado en la base? No. Pues te apuesto a que ahora te lo estás preguntando. Esta es una de las asombrosas presentaciones del equipo de porristas de la secundaria sudafricana DF Malan. En esta se despliegan mensajes en sus cuerpos como si fueran una pantalla. Esto lo logran tapando y destapando sus playeras blancas con una chamarra negra. Su trabajo en equipo y nivel de coordinación son increíbles. Alexander Ivanov comparte en su Instagram estos increíbles videos. A primera vista parecen comunes y corrientes, pero si esperas un poco verás que están llenos de efectos especiales. Lo mejor de todo es que nos comparte cómo es que los hace. Te dejamos su Instagram en la descripción para que lo cheques con más calma. Las aves pierden mucho calor a través de sus patas. Es por esto que los flamingos suben una de estas para ayudarlos a mantenerse calientes. Observa a este bebé hacerlo por primera vez. Mira cómo para evitar pisar la nieve, este gatito regresa a su casa pisando sus propias huellas. Parece hacerlo sin ningún esfuerzo. Así es el festival de heavy metal y tejido en Finlandia. No es broma, realmente existe. Algunos de los criterios que siguen los jueces para premiar a los ganadores son la presentación en el escenario, el baile o los movimientos mientras los intérpretes tejen al ritmo de la música, el tejido elaborado y la originalidad del acto, así como la interacción o reacción del público. Si te desesperas porque tu pareja tarda mucho tiempo en arreglarse para salir, da gracias que no viviste en los años 1800. Estas eran todas las capas que las mujeres llevaban bajo el vestido. En esta cafetería en Tokio, los baristas dibujan sobre tu late cualquier imagen que muestres en tu teléfono. Puedes pedir que sea en 2D o 3D. Aquí hay algunas de sus creaciones. Si algún día quieres impresionar a alguien en una fiesta, puedes preparar un shot medusa. Solo necesitas crema de cacao blanca, crema irlandesa y unas gotas de granadina. Ahora ya sabes por qué le dicen medusa. Estas son algunas de las increíbles obras de arte que Greggarts crea a partir de patinetas. Mira esta inspirada en Parque Jurásico. Esta otra en un panal de abejas. Y esta otra en un Game Boy. Eso es todo por hoy. Si quieres ver más datos curiosos, aquí te dejamos otros dos videos. Nos vemos a la próxima.